15 años antes de que Maximiliano se convirtiera en emperador de México, hubo un personaje con aspiraciones similares. Si bien detrás de Maximiliano estuvo la ambición de Napoleón III, tras nuestro visionario protagonista no hubo nadie, solo un sueño. El conde Gaston de Rosette-Bolbon, noble francés que perdió su fortuna en París, llegó a México en 1851 para buscar minas en el estado de Sonora. Junto con él se encontraban 250 franceses, quienes contaban con el permiso del gobierno mexicano para portar armas y defenderse de los apaches. El conde soñaba con encontrar un gran depósito de oro y restaurar su prestigio y su fortuna. No obstante, ya adentrándose en territorio mexicano, sus intenciones no tardaron en cambiar. Las enormes extensiones de tierra, las riquezas mineras y la baja población del lugar, eran los elementos perfectos para crear una nueva nación. Todos sus hombres, orgullosamente franceses con la idea de libertadores, los secundaron. Así, el 21 de septiembre de 1852, el conde proclamó la independencia de Sonora y se autonombró Gastón I, el rey de Sonora. 184 hombres de infantería, 50 de caballería y 25 artilleros marcharon junto con el rey para conquistar Hermosillo. Teniendo en cuenta que en ese entonces el ejército mexicano era casi inexistente en Sonora, esta fuerza, aparentemente escasa, era en realidad bastante poderosa. 500 hombres mal armados defendieron Hermosillo de las fuerzas del conde, pero poco pudieron hacer. La ciudad cayó en manos del nuevo rey apenas dos horas después. Gastón inició su camino a Guaymas para obtener el control total del estado. Al llegar, descuidadamente cayó en una trampa ingeniada por el general Miguel Blanco, quien lo capturó e hizo creer a los franceses que éste los había abandonado. Así, la tropa conquistadora dejó de existir. Meses después, el conde reapareció misteriosamente en San Francisco, donde abrió nuevas oficinas de reclutamiento para intentar otra vez conquistar Sonora. Extrañamente, este nuevo intento fue propiciado por el nuevo presidente de México, Antonio López de Santa Ana, quien, en un absurdo, le ofreció reparar las injusticias cometidas por el general Blanco, nombrando a Gastón teniente coronel del ejército mexicano, oferta que fue rápidamente rechazada. Pero Santa Ana cometió un nuevo disparate. Ordenó que en San Francisco fuera reclutado un grupo de franceses bien armados para entrar a México y combatir a los apaches. Gastón vio en ésta su nueva oportunidad para conquistar Sonora y el 1 de julio de 1854 desembarcó en Guaymas. Lentamente se le unieron más hombres y el 13 de julio más de 500 franceses iniciaron el ataque. Afortunadamente para México, el general José María Yáñez, previniendo la situación, había logrado reclutar a 300 soldados, además de varios centenares de irregulares, formados principalmente por chilenos e ingleses, así como varios indígenas de la región y algunos civiles voluntarios. El combate fue arduo, pero las fuerzas de Yáñez estaban mejor preparadas y lograron hacer retroceder a los franceses, quienes se refugiaron en el Hotel Sonora, el cual fue rafagueado una y otra vez, hasta que los franceses, aterrados, huyeron por la parte trasera del lugar. Algunos cuantos lograron escapar en barco, pero la gran mayoría fueron capturados, entre ellos Gastón. La independencia de Sonora había terminado. Los invasores terminaron con 48 muertos y 78 heridos, así como 312 prisioneros. El único juzgado fue el conde Gastón, quien fue condenado a muerte bajo los cargos de conspiración y rebeldía. Finalmente, el 12 de agosto de 1854, murió fusilado aquel que soñó con ser Gastón I, el rey de Sonora. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo crees que habría cambiado la historia si el conde Gastón hubiera logrado su cometido? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Ayúdanos compartiendo este video, así podremos ofrecerte contenido más seguido. En otras partes de México, se han intentado fundar nuevos países. Uno de estos casos, fue la República del Río Grande. ¿Conoces esta interesante historia? Hasta la próxima.